...clase, Fernando Palomo al lado del matador Mario Quimpis, hoy veremos gran fútbol, Portugal contra Heider Abadepsi. Realmente Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ahora que la tiene puede hacer daño. Otra pérdida de balón. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Han regalado la pelota. Puede seguir avanzando por ese sector. Va la oportunidad que tiene para mandar el centro. Fácil la pelota para el cortiro. Hoy es el día de Cristiano Ronaldo. ¿Podrá ser lo grande el portugués? No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a ser de antemano. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Enorme la recuperación del balón. El cuadro portugués ahora con espacio por el costado. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe. Fue el preludio de una gran anotación. Y después Ronaldo que sin problema la mete por... Pablo Alantio. ¡Gol! Y es que seguimos con el partido 1-0. Se la tiene a uno para vencer, la tiene. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Cristiano Ronaldo la tiene. Era su doblente, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Gran presión en el ataque, ¡ojo! ¡Bernardo Silva! Y esto no va a valer, señoras y señores. Estaba en posición adelantada, queda anulado. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de Consuelo sirve. Yo no sé si se aclera de Consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Su hä щelta mueva atrapada más en las estadísticas. Les pueden decir adiós al peligro después de esta Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Bruno Fernández Hasta ahí llegaron Se frustró el peligro Qué buena entrega Avanza firme con el balón Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Cristiano Ronaldo Mirá si se tienen ahora la contra Cristiano Pelota al palo Y Fernando te digo una cosa Este partido está loco Ahora los atacantes son los que van al frente Y buscan ese otro gol Que le dé la ventaja Pero se interpone el arco Estupenda la acción para quedarse con el balón Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Genera una buena oportunidad Colton � kernel Art Fernando Decilia, los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Excelente el quite. La verdad que la posición de la pelota es totalmente deslocal. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. Ideal para un centro, y ahí va. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo, pero esa pelota no quiso entrar. Es una verdadera oportunidad de tener el tiro. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. El árbitro que señala es que le suma un minuto al partido. La tiene Mr. Champions. Hermosa barrida. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. Con este silbatazo ponemos en marcha el segundo tiempo. Portugal arriba. Se vienen 45 minutos vibrantes. Rafael Guerreiro. Bruno Fernández. Pelota de Cristiano. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Ahora le digo, qué bien que le pega de sobre el pique este jugador para dejar mal parado a la defensa y a la... Un borazo. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. ¡Mira eso, golazo! ¡Paliña! ¡Diogo Jota! ¡Bruno Fernández! ¡Qué bien la hace, barriéndose! ¡Esa pelota no es más de ellos! Cristiano. ¡Bruno Fernández! Pelota de Cristiano. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. De acá se pueden descolgar en transición. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡El zapatazo de Cristiano! Sin complicaciones para el arquero. ¿Ven ahí en la recuperación? ¡Ahí va Cristiano! ¡Tremendo el bloqueo! ¡El referí que nos dice que estaba en offside! Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Y de ahí le pega! Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Gran topado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¡Y en qué momento! ¡Este arquero es un monstruo! ¡Gran topado del equipo! 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 Fue fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. ¡Qué gran servicio! Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Buena devolución de pelota. Ahí lo dejó sentado al rival. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Hay peligro en el pase. Lo Daniel travesando, es de no creer. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. Rafael Guerreiro. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. ¡Uh, casi! ¡Clara intercepción! ¡Bruno Fernández! Ahí la lleva bien estadita la pelota. ¡Vaya tajadón, mamita querida! Atentos, que es momento de realizar un cambio. Tiro de esquina al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. ¡Se abre camino sin problemas! El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. ¡Ay, espacio para Cristiano Ronaldo! Bernardo Silva. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Se viene y está acompañado! ¡Se viene y está acompañado! ¡Cámara! ¡Un disparo que se abre sin peligro alguno! ¡Ya van 38 minutos de la segunda parte! ¡Ya o motiño! ¡Ahí está el tiro! ¡No pasó nada con el disparo, tarea fácil para el arquero! ¡Ahí va Cristiano! ¡Bien tapado ahí! Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¿Esta es una peatona? Por si no, no les eran suficientes, hay que ir en el terciro. Nadie lo puede detener. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con la defensa. Y Cristiano Ronaldo, que nos tiene acostumbrados a los disparos de larga distancia, esta vez no era tanto, pero así mismo la clavó. ¡Bien tapado ahí! 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 Y esto que no va a terminar todavía, 4 a 0. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. ¡Cristiano con la asistencia, sin vindo el compañero! ¡Se ha cortado la jugada! Esta puede ser buena, transporta bien el balón Cristiano Ronaldo la tiene Ha tapado muy bien esa pelota Se ha terminado el partido, es todo por hoy Buena actuación de este equipo local